El diario La República verá cuenta con códigos de respuesta rápida, mejor conocidos como QR, entre sus páginas. A través de estos podrá acceder a información adicional o contenido multimedia relacionada con el tema de su interés. Utilizarlo es muy sencillo, suele contar con un lector de códigos QR, activarlo frente al código y escanearlo. Consulte columnas leídas en audio o videos completos de entrevista a través de este mecanismo y cuéntenos vía redes sociales qué tal les pareció.